El manejo inadecuado de la basura en El Salvador se ha vuelto una problemática que trae consigo consecuencias graves para la salud. Contribuye a la vulnerabilidad ante fenómenos naturales como las inundaciones y además es letal para el medio ambiente. Pero qué es lo que está pasando con una sociedad de consumo que tenemos ahora. Lo que está pasando es que se están generando grandes cantidades de desechos que ya los rellenos sanitarios no dan abasto para la cantidad de desechos que se producen en el país. Ante este panorama surge la pregunta, ¿qué se puede hacer con la basura? Actualmente los desechos son llevados a rellenos sanitarios en diferentes puntos del país. Sin embargo, ya no existen las condiciones para continuar con esta práctica. Por eso, algunos municipios están cambiando la manera de manejar los residuos, entre ellos San Salvador. Nosotros tenemos ya desde hace un tiempo trabajando en el tema del reciclaje. Ahorita estamos en diferentes colonias. Nosotros estamos impulsando proyectos a través de las comunidades para poder reciclar. Esto es un programa especial. Realmente lo que vamos a hacer es irnos extendiendo en este tema. Es bastante importante primero la parte educativa y por eso ARTI es tan valioso para esta labor. Con este objetivo, la Alcaldía de San Salvador ha creado el contenedor de reciclaje ARTI. Que enseña sobre el manejo integral de los residuos sólidos aplicando el método de las tres R's ecológicas. Reducir, reutilizar y reciclar. Sin embargo, la municipalidad ha tenido a bien agregar dos R's más. Recoger y rechazar. Que fomentan la práctica de recoger la basura de la calle y rechazar materiales que contaminen el medio ambiente. Como las bolsas en el supermercado. Es verdad que nos hablas de un método que si nosotros lo ponemos en práctica vamos a ayudar mucho. Por ejemplo, nosotros en los mercados generamos 80 toneladas de basura orgánica. Todo eso es posiblemente un compost. Así que nosotros tenemos que generar estos proyectos y estamos detrás de ellos para elaborarlos. La importancia de que todo San Salvador y no solo San Salvador, sino que todo el departamento y todo el país se unan en este objetivo. Es importantísimo. Nosotros podríamos estar generando abono para todas nuestras cosechas. Arti llega a centros escolares, universidades e instituciones públicas y privadas. Para que personas de todas las edades conozcan una manera creativa de manejar los desechos sólidos. Reciclando o reutilizándolos. Por ejemplo, elaborando diferentes artículos con materiales como plástico, papel o cartón. Los platos en un lado, el plástico, el papel en otro. Entonces siento que es muy importante. ¿Estás dispuesto a ejecutarlo en tu casa? Sí, estoy muy ansioso realmente. Siento que es una buena manera como para hacer buenos recuerditos. Y siento que es una buena manera para cuidar el medio ambiente. Con imágenes de Juan Castellanos y Denis Bolaños, este es un informe de Carla Carranza.